para emitir Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas todos, todas a este seminario web en el que les vamos a explicar cómo postular a las becas que tenemos en este momento abiertas a las subvenciones para historias periodísticas de Conservando Juntos Mi nombre es María Clara Valencia, los voy a estar acompañando para explicarles todo este procedimiento en español y conmigo está también Brian, Brian Araujo, quien nos va a explicar todo el procedimiento en inglés perdón, en portugués Bienvenido Brian, bienvenidos todos y todas quienes están conectados Lo que vamos a hacer es que vamos a dividir esta sesión en grupo de portugués, en grupo de español Quisiera que nos cuenten aquí en el chat si hay alguien que quiere recibir esta información en portugués para que la persona que está detrás de cámaras, Eduardo, pueda enviarlo, digamos, al salón con Brian para que Brian le explique en portugués Quisiéramos, por favor, que nos cuenten en el chat que levante la mano si hay alguien aquí que hable portugués y que prefiera recibir esta información en portugués En todo caso, a la cuenta casi que de 5, Eduardo nos va a dividir y entonces cada uno de nosotros pues va a contar la información en portugués y yo en español a la cuenta de 5, 5, 4, 3, 2, 1 y chao Brian Bueno, ya se fue Brian y quedamos nosotros aquí a cargo de este seminario web para explicarles un poco sobre la beca que tenemos para historias periodísticas Es una beca que ofrece entre 1.500 y 2.500 dólares americanos para postulaciones de historias transnacionales sobre delitos ambientales en la Amazonía de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú La idea de estas becas es fortalecer la comunicación que existe frente a las enormes amenazas que está enfrentando la región amazónica por los delitos ambientales, por el extractivismo, en fin, pero sin principalmente un tema de delitos ambientales en la región Estos delitos ambientales que podemos ver en temas como tráfico de vida silvestre, tala ilegal pesca insostenible y además la expansión de las actividades mineras y agrícolas que están amenazando los ecosistemas amazónicos y además a los pueblos indígenas y las comunidades locales Los periodistas, los medios de comunicación independientes y los defensores de medio ambiente que están ya limitados por la falta de recursos económicos y de formación enfrentan a menudo la violencia y las amenazas a su seguridad Y por eso en este contexto es tan importante mejorar la capacidad de los medios de comunicación y de los periodistas, principalmente de los periodistas locales para mejorar la cobertura y hacer una cobertura con seguridad Bien importante ese tema y precisa y a profundidad sobre las cuestiones de los medios de comunicación en la región amazónica para exponer las diversas amenazas que se están enfrentando en este momento Pues para ayudar en esa estrategia Earth Journalist Network de Internews y el equipo Internews Américas están ofreciendo becas para elaborar reportajes a periodistas para elaborar reportajes y estas becas están dirigidas para periodistas y comunicadores de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú como les decía con el fin de fortalecer sus capacidades de producir información pública de alta calidad objetiva y atractiva sobre los impactos de los delitos ambientales su relación con la pérdida de biodiversidad y el cambio climático y para destacar soluciones viables creadas por las comunidades y desde las políticas públicas para mitigar y responder a estos problemas Entonces, digamos en este marco la idea de Conservando Juntos pues es ayudar a fortalecer a los periodistas para que hagan información independiente de calidad y profundidad sobre estos temas y para eso tenemos abierta esta convocatoria que va a apoyar no solo en dinero sino también con un acompañamiento cercano de mentores y mentoras muy expertos con mucha experiencia en reportería en la región y en general en el periodismo ambiental para que acompañen esas historias de manera que se puedan hacer pues de manera segura ¿Qué queremos nosotros? Pues nosotros estamos buscando historias que se centren, historias transnacionales eso es muy bien importante que se centren en las amenazas a la biodiversidad de los medios de vida sostenible debido, como les decía actividades como la tala ilegal la pesca no sostenible el tráfico de especies o la minería ilegal y pero también queremos propuestas de relatos orientados a la búsqueda de soluciones que destaquen las acciones de los responsables de las políticas, las organizaciones de la sociedad civil los pueblos indígenas y las comunidades locales perdón así como los sectores empresariales para disuadir y mitigar las amenazas que suponen los delitos contra la conservación en la Amazonía estas actividades incluyen por ejemplo las prácticas de gestión forestal sostenible el rastreo el seguimiento de tráfico de especies silvestres disculpas que se me secó la garganta también están el rastreo y el seguimiento de tráfico de especies y también tenemos los esfuerzos para disuadir la ilegalidad en toda la cadena de valor como la certificación entre otros nuestro objetivo es apoyar la producción de historias que sensibilicen a las comunidades y a los responsables de la política a nivel local, nacional y regional sobre los delitos ambientales nosotros vamos a preferir y todas relacionadas con actividades económicas o ilícitas transnacionales recuerden eso centradas en investigación o centradas en investigación de cadenas de suministro ¿cuáles son los criterios de selección para esto? pues los solicitantes las personas que postulen deben estar radicados en Colombia, Brasil, Ecuador o Perú y la idea es que se prefieren solicitantes que residan en la región amazónica pero eso no es obligatorio también nos gustaría ya que queremos historias transnacionales que se presenten equipos de periodistas ¿no? sin embargo deben tener en cuenta que las solicitudes deben hacerse a nombre de una sola persona o un solicitante principal y es a esa persona quien se va a hacer responsable de recibir los recursos y de administrar el proceso ¿no? aunque sean equipos de trabajo es muy importante que ustedes dentro de su aplicación además nos identifiquen si su idea es trabajar en equipo de manera que los mentolas y las mentoras que les van a acompañar pues tengan claro ese tema y puedan empezar a trabajar con el equipo todo desde el principio nosotros en esta en esta oportunidad vamos a aceptar solicitudes en inglés en español y en portugués sin embargo ustedes deben tener en cuenta que el cuestionario que ustedes deben completar está solamente en inglés nosotros ustedes pueden hacer clic en la página de la convocatoria que ya les voy a compartir inmediatamente y ahí ustedes encuentran la el cuestionario en inglés ustedes pueden abrirlo en español también pero la versión en español es simplemente un pdf para que ustedes impriman y tengan ahí de referencia y sepan qué es lo que se les está preguntando en inglés pueden llenarlo en español o en portugués pero las preguntas donde ustedes deben llenar estarán en inglés y para eso digamos está el documento en español de referencia las solicitudes entonces están abiertas para periodistas que trabajen en cualquier medio también freelance ¿no? puede ser cualquier medio de online prensa televisión radio y otros profesionales de los medios de comunicación con experiencia en reportajes profesionales y son además bienvenidas las candidaturas de periodistas que apenas están empezando en sus carreras y también de reporteros experimentados hemos tenido en ediciones pasadas esos ambos grupos periodistas muy experimentados y periodistas apenas iniciando en el proceso nos interesan ambos justamente para crear capacidades en la región y cubrir la Amazonía desde distintos frentes y con distintas digamos formas de cubrimiento y bueno básicamente nosotros en esta subvención esperamos becar más o menos unas 40 personas unas 40 historias queremos tener al final de este proceso que empezaría más o menos en marzo y terminaría cuatro meses después cuatro o cinco meses después la idea es que en septiembre el primero de septiembre todas las historias estén ya publicadas eso es importante que lo tengan en cuenta y eso es importante que lo tengan en cuenta porque el plan de trabajo que ustedes nos deben enviar debe ser realista frente al dinero que nosotros estamos ofreciendo que es de mil quinientos a dos mil dólares y frente a los tiempos que tenemos de trabajo ok yo voy a compartirles a ustedes un poco el formulario que ustedes deben llenar les voy a compartir la versión en español recuerden que lo que ustedes deben llenar es en inglés pero pues esto es básicamente un formulario de referencia voy a compartirles mi pantalla voy a compartirles mi pantalla en este momento y y aquí tengo entonces el formulario ¿qué les van a preguntar en el formulario? pues bueno primero queremos saber el nombre del periodista principal si es un equipo recuerden que solo aplica a nombre de una persona queremos saber si la persona que está aplicando pertenece primero género y demás pero además si pertenece a algún grupo minoritario ¿no? nos interesa mucho tener en nuestros equipos periodistas de comunidades locales y comunidades indígenas sobre todo claro en la Amazonía entonces nos interesa mucho saber si ustedes pertenecen a alguno de estos de estos grupos o si por ejemplo a algún otro tipo de minoría étnica o a personas con discapacidad o a LGBT o más deben poner todos sus datos en la aplicación correo electrónico número de teléfono el país en el cual ustedes residen muy importante la ciudad de residencia y además nos interesa saber si ustedes antes han recibido apoyos por parte de Air Journalist Network además que nos cuenten un poco pues dónde han recibido apoyos y quizás ya han ido a algunos viajes o han recibido una beca anterior por parte de Air Journalist Network eso nos interesa mucho porque eso hace parte de nuestros archivos también claro para publicidades posteriores nos interesa saber cómo supieron ustedes de esta oportunidad cuál fue el medio por el que se enteraron y además queremos tener una pequeña biografía breve de apenas 200 palabras donde ustedes nos cuente quiénes son cuál es su relación un poco con la Amazonía y con el periodismo y cuál es la experiencia que ustedes tienen esto es bien importante y es bien importante que esa experiencia se relacione un poco y que esté en concordancia con el proyecto que ustedes van a presentar que no presenten proyectos que no sean realistas sino que un poco estén en concordancia con aquello que ustedes un poco ya saben hacer para eso digamos quisiéramos que además nos envíen un par de trabajos como ejemplo de lo que ustedes han hecho y si esos trabajos están en línea pues nos gustaría conocerlos para eso pues les pedimos que los pongan en línea o también pueden digamos adjuntar los trabajos pero si los adjuntan también queremos que nos envíen un pequeño resumen de apenas un párrafo en el que ustedes nos cuenten pues de qué se trata ¿no? ese trabajo que nos están compartiendo luego viene la parte más importante frente a su postulación que es la información sobre su historia queremos que nos cuenten de qué se trata la historia muy brevemente ustedes deben poder digamos decirnos en resumidas cuentas de qué es la historia cuál es el el foco central de su tema y por qué los lectores deberían leer esta historia cuál es el ángulo novedoso que tiene y además de dónde surgió la idea de hacer esta historia ¿no? y además nos gustaría que nos contaran por qué ustedes porque usted es la mejor persona para desarrollarla y además en qué se ha publicado muchísimo sobre la Amazonía queremos saber si ustedes ya han hecho una digamos una pequeño análisis de los tipos de historias que se han publicado sobre ese tema y cuál es la diferencia entre lo ya publicado y aquello que ustedes nos están proponiendo nos interesa saber además por ejemplo si ustedes van a hacer uso de recursos multimedia qué tipo de recursos van a hacer y si van a hacer por ejemplo uso de mapas uso de periodismo de datos uso de imágenes sofisticadas videos y demás queremos saber si ustedes ya tienen alguna experiencia en el uso de esas herramientas diríamos pues porque la idea es que ustedes se presentan con una propuesta que ya está de alguna manera desarrollada y por lo tanto queríamos saber quiénes son las fuentes de consulta que ustedes tienen expresadas para esa historia por lo menos tres fuentes de consulta que nos permitan identificar que ustedes realmente ya un poco estudiado el tema que están proponiendo y nos interesa también que ustedes nos cuenten ya que han estudiado un poco el tema sobre el que van a trabajar que nos cuenten cuáles son los desafíos potenciales que ustedes creen que podrían enfrentar en el camino ¿verdad? La Amazonía por ejemplo es una región cada vez más peligrosa y es muy importante que ustedes como periodistas estén conscientes de los riesgos de hecho los invito la semana pasada hicimos un webinar en el que trajimos varios expertos y expertas en el tema de seguridad en la Amazonía los invito y las invito antes de postular a que se vean ese webinar está en nuestras páginas web y está en la página web de la oportunidad ahí en Earth Journal Network y es muy importante que lo vean para que ustedes puedan diseñarse un buen plan de seguridad porque eso lo vamos a evaluar en el proceso de selección y sobre todo porque nos interesa mucho que la reportería que ustedes hagan sea segura tanto para ustedes como para sus fuentes hay preguntas claro sobre el impacto del COVID-19 y cómo ustedes van a protegerse y proteger a sus fuentes frente a ese tema y además quisiéramos que nos contaran un poco acerca de los apoyos financieros ustedes porque creen que nosotros debemos apoyar financieramente esa historia cuáles son las principales necesidades presupuestales que tienen ustedes para llevar a cabo esta historia y cuál sería el impacto potencial de este proyecto incluyan ojalá algunos ejemplos sobre el tema además queríamos que nos contaran ya les había dicho antes si esta historia ya se ha contado antes y en qué se diferencia este nuevo enfoque que ustedes van a hacer es muy importante que ustedes además nos presenten un presupuesto tenemos acá un modelo voy a ir al modelo voy a ir al modelo de presupuesto aquí me está abriendo estoy en un lugar que no tiene muy buen internet perdonen pero bueno aquí les estoy mostrando y espero que ustedes puedan verlo voy a confirmar acá por favor si alguien me puede confirmar que está viendo aquí me pasé pero que está viendo el tema del presupuesto en este presupuesto ustedes van a encontrar digamos ítems por frente a cuánto ustedes creen que se van a gastar en el viaje en hospedaje si van a ir a terreno claro en el hospedaje en las comidas cuántas personas van a ir si es ustedes solos si es ustedes con un fotógrafo con un camarógrafo en fin y cuáles son los artículos que necesitan para el proceso y necesitamos entonces que este presupuesto que ustedes nos presenten basado en este formato que está ahí dentro de la convocatoria pues sea lo más detallado posible para que nosotros pues podamos hacer una valoración del proyecto que ustedes están presentando acuérdense que tenemos un tope ¿no? de dos mil dólares para esta convocatoria entonces digamos sean realistas frente a lo que se puede hacer con ese presupuesto ustedes tienen la posibilidad voy a volver aquí a al 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 formulario ustedes tienen la posibilidad de pedir otras financiaciones por supuesto si es un presupuesto si es un proyecto mucho más caro que dos mil dólares pero nos gustaría que nos contaran quién más va a financiar esa propuesta y por cuántos montos va a ser la cofinanciación si ya la tienen definida ¿no? dentro del presupuesto como les decía queremos mucho que ustedes nos especifiquen los costos cuántos son los días de trabajo de campo que ustedes tienen pensado qué tipo de transporte piensan utilizar qué tipo si van a ser acompañados por fotógrafo camarógrafo sonidista cuáles son esos salarios de estas personas que van a participar en el proyecto ¿no? y todo lo más detallado que puedan entre más detallado sea su presupuesto más posibilidades ustedes tienen de ganar esta subvención luego nosotros nos interesa mucho claro saber sobre el medio de comunicación donde ustedes empiezan a publicar ¿cierto? nos interesa mucho saber qué medio si usted es un periodista independiente y también si es un periodista contratado en un medio necesitamos una carta de respaldo del medio en el que usted va a publicar y necesitamos saber un poco de información de ese medio que nos pongan su página web por ejemplo el tipo de medio que es si es un medio impreso radio televisión en línea u otro tipo de medio ahora hay muchos medios que se yo en podcast incluso en instagram entonces queremos saber el tipo de medio en el que ustedes trabajan como les contaba esta convocatoria está abierta para todo tipo de medios así que nos interesa saber en qué tipo de medio están trabajando ustedes queremos saber el cargo en el que ustedes están ahí y además queremos saber un poco acerca de la audiencia a la que está dirigido su trabajo y a la audiencia en la que trabaja principalmente el medio en el que ustedes laboran si es principalmente para jóvenes para profesionales para adultos o público en general o por ejemplo si se trata de medios comunitarios que nos interesa muchísimo también los medios comunitarios en la amazonía nos interesa muchísimo entonces toda esa información frente al medio donde ustedes piensan publicar nos interesa mucho pero además claro como a nosotros nos interesa que las historias se expandan por todas partes que mucha gente se entere de lo que está sucediendo en la región pues queremos saber también si ustedes tienen algún plan de difusión si van a hacer alguna estrategia en redes o si por ejemplo siendo una emisora piensan hacer alguna estrategia de difusión de los programas que creen con esta subvención y todo lo demás entonces ahí también les pido ser lo más detallados posibles nosotros como ustedes necesitamos el respaldo de su medio un poco la garantía de que su medio les va a publicar la historia que les vamos a subvencionar necesitamos el nombre de su editor el cargo que esa persona desempeña en la empresa su correo electrónico y además muy importante no envíe sus frustraciones sin cartas de respaldo necesitamos una carta de respaldo de su editor y del medio para el que ustedes trabajan eso es muy importante para ustedes tener esta subvención les recuerdo entonces que esta beca y que todo este programa conservando juntos es un programa que es financiado por el por USAID y que trabajamos en alianza también con Wildlife Conservation Society esa es la información que tenemos frente a las postulaciones en este momento voy a dejar de compartir y quisiera saber si alguna persona tiene preguntas estamos aquí abiertos a recibir cualquier pregunta que ustedes tengan frente al proceso de la convocatoria entonces aquí disculpen una pregunta estoy viendo a Ismael Paredes que nos pregunta hubo una convocatoria que tuvo fecha límite hasta el 25 de octubre después creo habrían ampliado hasta el 3 de noviembre esta es una nueva convocatoria en efecto Ismael la convocatoria que estuvo abierta hasta el 25 de octubre que hacía parte de nuestro programa era una convocatoria para medios de comunicación era una convocatoria centrada en el fortalecimiento de capacidades desde los medios de comunicación esta es una convocatoria distinta está abierta hasta el 1 de diciembre y es para crear historias periodísticas ya no para que medios trabajen y creen no sé capacitaciones webinars que era lo que se hacía con los media grants esta es una convocatoria para historias para que ustedes presenten ideas de investigaciones transnacionales que nos permitan visibilizar delitos ambientales en la Amazonía entonces sí en efecto es una convocatoria distinta muchas gracias por esa pregunta que nos permite aclarar cuál es la situación en este momento de hecho ya estoy viendo aquí que nuestro compañero ya nos había respondido que en efecto es una convocatoria distinta y que no puedes encontrar todos los detalles aquí en esta página web donde además vamos a publicar luego en unos días este webinar para que todo el mundo quien se conectó hoy quienes no pudieron conectarse pues puedan recibir la información frente a cómo conectarse estoy atenta a recibir sus preguntas aquí yo a ver esto no sé si esto aquí sala de grupo reducido no y los invito por favor a a a preguntar en el chat estamos aquí abiertos a a todas sus inquietudes aquí nos dice Alexis Guacho Magro hola entiendo que el formato de la historia es bastante abierto se puede presentar en formato de reportaje fotográfico gracias Alexis por tu pregunta claro que sí estamos disponibles para todo tipo de formatos de hecho estamos abiertos porque entendemos que en este momento el periodismo requiere de mucha creatividad no sólo grandes reportajes escritos sino también por ejemplo reportajes fotográficos que tengan claro contenido investigación pero que sean centrados en la fotografía también nos interesa muchísimo claro que sí es una posibilidad de de trabajo sin embargo digamos a pesar de ser fotográfico claro debe tener digamos toda la investigación y todo el contenido ¿no? sí queremos que sean historias en general de profundidad aunque en el caso de la fotografía se base principalmente en material fotográfico de hecho en la edición pasada tuvimos un trabajo que fue principalmente fotográfico un trabajo que se hizo en Colombia y que pues funcionó muy bien aquí Franklin Vega nos pregunta que si es posible postular a más de una subvención no sé Franklin si a lo que te refieres es a volver a postular para volver a ganar una beca o si postular a distintas a distintas becas al mismo tiempo el proyecto conservando juntos está abriendo becas cada cierto tiempo abrimos si no estoy mal dos becas por año de las de las becas de historias que estamos promoviendo en este momento y a su vez dos becas al año de las historias para medios periodísticos que fue lo que cerró hace poco y entonces vamos a estar vamos a estar pues promoviendo becas todo el tiempo claro frente a la pregunta de Franklin queremos ampliar el número de personas que reciben las becas si tú ya fuiste ganador de una primera beca pues digamos que se reducen las posibilidades de ganar una segunda ¿no? lo que lo que queremos es que personas que ya hayan ganado becas pues nos acompañen en distintos procesos podamos invitarlos por ejemplo que es lo que estamos haciendo yo de hecho en este momento estoy en Santa Marta en un congreso de la conservación y estoy aquí con dos periodistas que participaron en la edición anterior y que van a hacer difusión de sus trabajos eso entonces la idea es que quienes ya han sido becarios nos sigan pues acompañando pues con procesos distintos de difusión que haremos que iremos haciendo poco a poco aquí nos pregunta Carlos Minuano que si el proyecto puede tener un costo de dos mil quinientos dólares digamos que nuestro límite de dinero son dos mil dólares y si el proyecto es más costoso que eso pues la idea es que ustedes busquen alguna otra con financiación para poder completar lo que cueste el proyecto o reducir un poco gastos para que se acomode digamos a los límites que tiene nuestro proyecto aquí nos pregunta Tania Torres las postulaciones son exclusivas para la región amazónica yo soy de la Sierra del Perú donde también se registran delitos ambientales en materia de minería no podré postular Tania desafortunadamente este es un proyecto exclusivamente centrado en la Amazonía porque esa es digamos la exigencia que tenemos con nuestros financiadores sí pero está centrado solamente en la Amazonía entendemos que hay muchas otras regiones en efecto que tienen problemáticas de delitos ambientales pero aquí solamente estamos concentrados en la Amazonía Brasil Colombia Ecuador y Perú y la idea es tener historias que abarquen más de un país lo que queremos es historias que tengan algún enfoque transnacional por eso alerta más más preguntas vamos a ver si hay más preguntas acá yo no veo muchas gracias un coste de dos mil quinientos dólares yo yo no estoy viendo más preguntas no hay más preguntas que ustedes quieran saber aquí no justamente nos están diciendo ah no mira aquí estoy bajando otra vez entonces hasta cuándo estará abierta la convocatoria nos pregunta Nelcy Jaimes gracias Nelcy por conectarte esta convocatoria está abierta hasta el primero de diciembre primero de diciembre a la medianoche luego automáticamente el sistema cierra entonces sería buenísimo y queremos mucho tener postulaciones de gente de la región es lo que más nos interesa gente que habita en la Amazonía porque entendemos que los habitantes de la Amazonía tienen muchísimo más saber y es un saber que es muy importante y que queremos de verdad desarrollar con este proyecto aquí nos pregunta Carlos Minuano quiero proponer un proyecto en colaboración con un vehículo independiente indígena en la Amazonía peruana necesito enviar una carta a ese vehículo si digamos la idea es como nosotros necesitamos alguna garantía de que la historia que vas a publicar realmente se publique la idea la idea es que ese medio independiente de la Amazonía no importa que sea un medio pequeño no importa ese medio de alguna manera te envíe una carta de respaldo para que nosotros sapamos que esa alianza que se va a hacer con ese medio independiente pues realmente está en curso ¿no? entonces chévere si puedes hablar con esa persona de ese medio independiente indígena peruano para un poco ir gestionando eso y que entonces recibamos una carta en la que se diga o por lo menos que se plantee el interés de esta parcería ¿no? de esta parcería para hacer el trabajo colaborativo aquí nos está hasta cuando está abierto quiero poner aquí muchas gracias y muchas gracias aquí nos está diciendo Carlos Minuano y también Nelsi Jaime nos está agradeciendo ¿alguna otra pregunta? en todo caso les recuerdo que también cuando ustedes entran en la página y encuentran la convocatoria abajo hay un correo ese correo lo está centralizando el equipo de Earth Journalist Network y y ahí pues si ustedes tienen preguntas dudas pueden escribir ahí también para responderles el correo en todo caso les voy a compartir solamente aquí un poco la página no sé si ustedes están viendo en este momento compartir sobre la sesión inicial y voy a empezar voy a compartirles un momento la pantalla a ver si me permite no me permite compartir por algún motivo no me permite compartir ahí aquí está aquí está esto es lo que les quiero mostrar el correo en el que ustedes pueden enviarnos todas las preguntas que tengan es info.iejn arroba internews punto org les repito info aquí voy a mostrarles donde está info punto ejn arroba internews punto org mi recomendación en todo caso muy especial es a que ustedes por favor no esperen para el último día para postular los últimos días el internet falla la plataforma falla alguna cosa pasa no porque así eso es una ley de morfi ya institucional entonces no se esperen al último día postulen con tiempo de manera que tengamos la garantía de que recibimos sus propuestas no y si tienen por ejemplo ustedes viven en el territorio sabemos que en el territorio el internet es inestable y demás entonces con más razón postulen con tiempo para garantizar que nosotros podemos recibir sus solicitudes nos interesa muchísimo nos interesa muchísimo queremos hacerle énfasis a ello nos interesa muchísimo recibir propuestas de comunicadores comunicadoras indígenas y comunidades locales de la amazonía es lo que más queremos recibir es lo que nos interesa muchísimo apoyar historias que además vinculen distintos países historias transnacionales e historias también no sólo que evidencien los delitos ambientales sino también que muestren soluciones desde las comunidades desde las políticas públicas hay temas muy abiertos y hay muchas posibilidades de publicación de estos temas entonces esperamos de verdad que ustedes pues postulen y ojalá podamos trabajar juntos aquí veo que mi compañero le está poniendo el correo es info.ejn arroba internews punto org ahí ustedes pueden enviarnos todas las preguntas que tengan durante el proceso y les recuerdo que la convocatoria está abierta hasta el primero de diciembre a la medianoche hora Colombia y que hasta ese momento ustedes pues podrán postular esperamos mucho poder tenerlos ustedes en este proceso que es un proceso interesante valioso súper necesario lo sabemos todos en la región amazónica que no que tenemos que dejar de hablar de la amazonía por países y entender la panamazonía entender el impacto regional que se está generando por los delitos ambientales en la región y pues ojalá las historias periodísticas ayuden a visibilizar eso así que si no hay más preguntas que veo que es así pero me confirmas porfa Eduardo si de pronto me estoy perdiendo alguna pregunta que no esté viendo pero creo que no tenemos nada más y si no ah mira aquí está me parece no no hay más preguntas por ahora me confirma mi compañero Eduardo así que así que les agradezco les agradezco muchísimo a todas las personas que se conectaron y muy buenas tardes esperamos oír de ustedes muy pronto hasta luego gracias Gracias por ver el video.